RTW24 Hoy damos un paso importante, un paso más, a seguir avanzando. Se ha hecho mucho, pero falta mucho por hacer también. Por ello, un anhelo era darle una verdadera atención al real dueño de la institución, que es el socio. A la vez se pronunció Héctor Ruggel, gerente del departamento de socios, para dar paso así a la bendición de las nuevas oficinas e inaugurarlas oficialmente. Consideramos que es algo importantísimo lo que Barcelona le muestra a sus socios, que es unas oficinas como corresponde, atenderlos en un lugar donde puedan esperar y lo hagan de manera confortable, con servicio, con atención, sobre todo preocupados por ellos. Lo primero que visionamos, lo primero que quisimos fue darle eso al socio, ese desertío de pertenencia, que sepan que ya tienen su casa, su oficina, sus instalaciones, donde pueden venir, pueden hacer sus requerimientos, todo lo que ellos necesiten, para que poco a poco vayan sintiendo que el club es lo que es. No solamente es que hay cuarto de América en el fútbol, sino que somos de primer nivel en la parte administrativa, en la parte de socios. Estas oficinas forman parte de la obra de la dirigencia, para con los socios del club, y a la vez atraer a nuevos miembros. Va a ser muy beneficioso tener la credencial de socios, porque va a tener muchos descuentos y beneficios de los que ya tiene, van a aumentar. Por ello, casi va a justificar toda la inversión que fielmente lo hacen mensualmente para asignar los recursos que el club lo necesita, ¿no? Para ir saliendo de las deudas, mantener el plantel, el pago al personal administrativo, etc. Así que muy agradecidos porque nos han ayudado, nos han apoyado, creen en este proyecto, y por ello es la responsabilidad de nosotros de devolverle con mucha gratitud, con buenos resultados y con muy buena atención. Para RTW24, Luis Alfredo Zúñiga. RTW24 ¡Suscríbete!